Hola te saluda Joannix de joannixoshart.com Hace unos días estuve participando de un evento y uno de los presentadores estaba hablando de los locos Él dijo que los locos eran personas que hacían las cosas diferentes Y eso automáticamente me transportó al 2009 En el momento que yo decidí renunciar a mi trabajo para comenzar con mi propio negocio en internet y ganar dinero desde mi casa La mayoría de las personas que se enteraban lo que yo iba a hacer decían que estaba loca Y el que no lo decía, yo estoy segura que por lo menos lo pensaba Algunos se me acercaron para aconsejarme y decirme que no lo hiciera que yo no sabía cómo eso iba a salir que eso era una locura y otras cosas más Otros simplemente dijeron, deja que se divierta que ella va a volver a la normalidad Y la que era mi jefa se atrevió a decirme que mi trabajo iba a estar disponible cuando a mí se me acabará la locura Estos son comentarios que no afectaron nada a mi decisión Yo decidí comenzar con mi propio negocio en internet y ganar dinero desde mi casa Yo sabía lo que tenía que hacer Yo tenía mucha fe en mi negocio pero más importante que eso, yo creía en mí y yo creía que yo lo podía lograr Adicional a que tenía dos motivaciones más Número uno, conocí a personas que ya habían ganado dinero por internet desde su casa y eso me ayudaba a entender que yo también lo podía hacer y hasta mejorarlo Y número dos, tenía el reto de mostrarles resultados a todas esas personas que me dijeron que estaba loca Eso sucedió, gracias a Dios Hoy en día tengo mi propio negocio por internet desde mi casa y gano dinero pero hoy no quiero hablarte de mi negocio Hoy yo lo que quiero decirte es que si en algún momento de tu vida una persona te ha dicho que una idea, un proyecto, un negocio o hasta tu misma vida es una locura No te preocupes Eso es parte del proceso por ser una persona que piensa diferente Quiero compartir contigo este video de un anuncio de Apple en donde Steve Jobs le habla a los locos y en él vas a conocer dos o tres locos que han logrado cambiar el mundo Vamos a verlo A final de su textos A final de su martes A final de su actuar A final de su actuar A final de su actuar Here's to the crazy ones The misfits The rebels The troublemakers The round pegs The round pegs In the square holes The ones Who see things Differently They're not fond Of rules And they have no respect For the status quo You can quote them Disagree with them glorify or vilify them but the only thing you can't do is ignore them because they change things they push the human race forward and while some may see them as the crazy ones we see genius because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do excelente ese video a mi me ayudó a entender porque hay personas que le dicen a otros que están locos somos locos porque pensamos diferente somos locos porque creemos en nuestros sueños y somos locos porque con mucho trabajo y esfuerzo hemos alcanzado lo que otras personas ni se atreven a comenzar somos locos pero felices si alguna vez te han dicho que eres loco que alguna idea es una locura quiero que lo dejes en los comentarios para conocer por qué razón esto ha sucedido sabes que puedes seguirme a través de twitter twitter.com diagonal joannix puedes formar parte de mi mundo en facebook facebook.com diagonal joannix o chart y para más consejos sobre ideas de negocios mercadeo magnético y medios sociales puedes visitar mi blog personal joannixochard.com bye bye y